Queridos y queridas amigas, bienvenidos a un nuevo relato. Como siempre esperamos que sea de su agrado y nos acompañen hasta el final del mismo. Pero antes, me gustaría enviar un fuerte y caluroso saludo y abrazo a la señora Marisol Jiménez, quien es una fiel oyente de nuestros relatos y eso nos llena de mucha alegría. Quien nos solicita el saludo para la señora es su hija, Daniela Sánchez. Esperamos que este saludo haya sido una bonita sorpresa para la señora y que el relato también sea de su agrado. Ahora sí, continuamos con la historia. El relato del día de hoy tiene como título, algo atacó a mi mascota. Hola comunidad, tengo una experiencia de un ataque de brujería o tal vez posesión demoníaca de la cual fue víctima un perro. Sí, así como lo escuchan, un perro fue quien sufrió estos ataques paranormales. Les envío mi historia, espero que la puedan publicar y a las amigas y amigos que lo escuchan, dejo en su criterio si creen o no. Además que me gustaría leer las opiniones en los comentarios, pues se podría decir que hasta el día de hoy no encuentro un cierre o una respuesta para esto que me ocurrió. Estos sucesos ocurrieron cuando aún vivía en mi natal Venezuela en un poblado perteneciente a Varinas. Recuerdo que fue un día sábado cuando viajé de visita a la casa de mi madre, quien para ese entonces vivía en un depósito o bodega muy grande en la cual usaban para guardar camiones, y aunque para esos días ya no lo hacían. La casa de mi madre estaba al fondo de aquel terreno, pasando por muchas cabezas de camiones, si es que se les dice así, que parecían ser inservibles. En aquel enorme lugar vivía solamente mi madre, junto a mi hermanita de apenas tres añitos y una hermosa perrita Golden. Este animalito era tan cariñosa con nosotras, además de muy inteligente y protectora. Tenía un fuerte deseo de cuidar a mi hermanita, que a veces con mi madre bromeábamos diciendo que la perrita era su segunda madre. Pues cuando parecía que mi hermanita se iba a golpear o salir a la calle, ella la agarraba de sus ropitas y la llevaba nuevamente hasta un lugar seguro. En verdad parecía ser un angelito protector. Como muchos de ustedes conocerán la situación de Venezuela, no está bien desde hace muchos años atrás, y un efecto de esa mala administración del país es que la luz eléctrica se corte con frecuencia por algunas horas, y el día en que ocurrió esta experiencia no fue la excepción. Estaba empezando a caer la noche, el cielo tenía ese color rojizo y gris que anuncia la llegada de las estrellas. La niña se había quedado dormida en su cuna, y mi madre y yo nos sentamos a tomar una taza de café en la entrada, viendo el atardecer. Cuando terminamos nuestra bebida, mi madre me dijo que la acompañara a arezar el Padre Nuestro allí en donde estábamos, pues aunque no era ni las 7 de la noche, sin luz en casa no había nada más que hacer, y sería mejor irnos a acostarnos después de rezar. Mientras estábamos orando, empezamos a escuchar que la perrita que estaba fuera de la casa empezó a gruñirnos. Volteamos a verla extrañadas, y esta nos estaba enseñando sus dientes como queriéndonos atacar, pero era horrible, pues parecía que estaba, no sé, como luchando por su vida, o como si fuéramos su presa o algo así, no lo sé, pero era horrible. La verdad que el impacto que me llevé en ese instante fue tan fuerte que solo me solté a llorar del miedo. Luego de esto, la perrita tomó como la actitud de no dejarse vencer, como de tomar el control de su propio cuerpo, pues era como si quisiera de alguna manera dejar de enseñarnos sus dientes. No sé, espero y me estén entendiendo, pues aunque parezca una locura o una completa estupidez, esto fue real. Mi madre terminó con la oración del Padre Nuestro, y luego continuó con otra, pero rezaba más fuerte, pues de alguna manera sabíamos que algún tipo de ente maligno estaba allí, y eso era lo que hacía actuar así al animalito. Mientras más fuerte oraba mi madre, la perrita parecía enojarse más, pero al mismo tiempo empezó a retorcerse y a voltear los ojos poniendo a los completamente en blanco. Luego se tiró al piso y todo su cuerpo temblaba mientras esta botaba espuma por la boca. Pensando que se levantaría del piso y nos atacaría, mi madre y yo entramos corriendo a la casa y cerramos la puerta, para luego asomarnos por la ventana y poder observar al animalito. Ella seguía tirada en el piso retorciéndose y gruñendo como si luchara con algo que nosotras no podíamos ver. Después de un momento que estuvo así, vimos cómo se levanta del suelo y empieza a caminar en círculos, parecía loca o poseída. Luego y como si una fuerza invisible la dominara, empezó a lanzarse contra un montón de vidrios de ventanas de carros que habían allí. Parecían estar jugando con ella, ya que caminaba en círculos por momentos, y luego se lanzaba contra el montón de vidrios. Lo hacía una y otra y otra vez. Solo de recordar aquel acto tan atroz, se me salen las lágrimas. Pues aunque la perrita parecía habernos querido atacar, también lloraba cada vez que su cuerpo chocaba contra los vidrios, y estos cortaban y se incrustaban en su piel. Mi madre entre llantos desesperados, desde dentro de la casa le gritaba, no, no hagas eso, detente, para por favor, para. Y ella solo le rugía a mi mamá y seguía lanzándose encima de los vidrios. Al día siguiente, como se imaginarán, el animalito amaneció sin vida, toda ensangrentada, llena de heridas y vidrios en todo su cuerpo. Hasta el día de hoy no sé qué fue, si el animalito se puso loco por algún parásito o algo así, o es que un espíritu maligno se apoderó de su cuerpo y le hizo cometer esos actos, o lo que en algunos relatos he escuchado, que los animalitos absorben los trabajos de brujería que son para nosotros, y que les ocurre exactamente lo que nos tendría que ocurrir a nosotros. Lo que aquí he escrito y envío, no es ninguna mentira, y solamente lo envío, pues me gustaría saber si alguien más tiene una experiencia similar o una explicación a estos sucesos, pues en lo personal, hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue lo que pasó. Gracias por leer mi historia. Bueno pues mis queridos amigos, les damos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Como siempre les pido, si este contenido ha sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Les pido además que si este contenido les parece interesante, por favor lo compartan en todas sus redes sociales. Eso es todo por el día de hoy, me despido y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.